Ven, ven aquí, evidencia y fantasía Somos otra galaxia, otro mundo Soplo del viento cálido Dos satélites de plata, un jardín de algodón y silencio Cantaré, pintaré, firmaré, me venderé Por salvarnos, marcharnos muy lejos del tiempo Por ti, por mí, de fuego, tierra y aire Somos tú y yo No puedo detener la energía que nos guía Sé tuya, sé mía Acércate, protégate Sé tuya, sé mía Bastardo y contra siempre cariño De mi vida Ven, ven aquí Al rincón más pequeñito Que guarda el secreto del mundo Para así no despertar Cuando llegue la verdad El instante en que acaban los sueños Cantaré, pintaré, firmaré, me venderé Por salvarnos, marcharnos muy lejos del tiempo Por ti, por mí, de fuego, tierra y aire Somos tú y yo No puedo detener la energía que nos guía Sé tuya, sé mía Acércate, protégate Sé tuya, sé mía Bastardo y contra siempre cariño De mi vida Certo y contra siempre cariño No puedo detener la energía que nos guía Gracias por ver el video.